¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli. Desde la sala de redacción de la Prensa de África les presento las noticias más importantes registradas este día jueves. Comenzamos. Bienvenidos. Sin pintar explicaciones, la PNC hizo efectiva la captura de la exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador, Violeta Menjibar y Hermelina Jandal. Así lo informaron miembros del FMLN a través de redes sociales. El exdiputado de izquierda, Santiago Flores, dijo que Menjibar había expresado por medio de un mensaje que prácticamente la estaban esperando en su casa y que no sabía para dónde la llevaban. Flores dijo que quisieron comunicarse con ella a través de una llamada telefónica, pero ya no les contestó. Agregó que no saben la razón de la detención. Además, el exdiputado anunció que abogados del FMLN están buscando respuestas y tacharon de ilegal dicha acción. De forma paralela, Hermelina Jandal, miembro del FMLN, también fue detenida y se conoce sobre la posibilidad de más detenciones. El padre del actual diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, es uno de los funcionarios a quien el expresidente Antonio Saca mencionó en la lista de los que recibieron sobresueldos durante su mandato. Eduardo Ayala Grimaldi, padre del diputado oficialista, fue mencionado ayer en la Comisión Especial que investiga sobresueldos por el expresidente Saca. Sin embargo, en toda la información difundida por la Asamblea, el nombre de Grimaldi se ha ocultado. Saca dijo en la declaración que Ayala Grimaldi fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia ante la renuncia de Eduardo Sabla. En los listados publicados en la cuenta de Twitter de la Asamblea no aparece su nombre y ocultan las respuestas que cuestionan el por qué no aparece en dicho listado. El diputado Rodrigo Ayala no ha brindado declaraciones al respecto. Un ciudadano cuestionó al ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, durante una entrevista sobre si el servicio militar en El Salvador podría llegar a ser obligatorio. Esto luego de que se anunciara el incremento de 40.000 militares en los próximos cinco años. Pese a que la Constitución de la República de El Salvador establece que el servicio militar es obligatorio, Villatoro dijo que no lo ve necesario debido a que existe una gran demanda de aspirantes a formar parte del ejército. La medida de incremento de militares que forma parte de la fase 4 del Plan Control Territorial ha sido cuestionada por diversos sectores, ya que la consideran una militarización del país. Sobre esto, el funcionario manifestó que no entiende esa satanización que se quiere hacer de los que se ve como una oportunidad para muchos jóvenes de poder aportar al país. En Cuscatatzingo, sobre la calle Mariona, a la altura de la residencial Altos de Mariona, abajo del centro penal Esperanza, encontraron el cadáver de un hombre atado de pies y manos. El hombre estaba amarrado con alambres y lazos en sus pies y manos. Aunque no se pudo identificar, las autoridades determinaron que se trata de un hombre joven. En una entrevista televisiva, el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que julio de este año está teniendo un mejor comportamiento al mismo mes del 2020 respecto al tema de desaparecidos. Pero según los datos de la PNC, pese a lo que dijo el ministro, se reporta un aumento del 41.6% en los delitos de alto impacto con respecto al año pasado. Fue un enorme placer haberle informado. Los espero mañana, si Dios así lo permite. ¡Suscríbete al canal!